Y esta no es, no es mi casa, no One sweet home, one sweet home Y esta no es, no es mi casa, no One sweet home, one sweet home Porque siempre siempre es mi ilusión One sweet home, one sweet home Y al volver esta es mi canción Por más lejos que se esquece, siempre es extraño Y es así, cuando yo siempre tengo que perder Cuando estoy lejos que aquí, mi fondo es sentimental Y esta no es, no es, no es, no es, no es ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos, vamos ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? One sweet home, one sweet home Lo mejor para vos y yo One sweet home, one sweet home Y al volver esta es mi canción Quiero un rico sin más, quiero un beso grande Sino que empezara a besar, lo que te levantes Para desplazes, siempre soy así Quiero un rito, lo que te levantes Quiero un rito, lo que te levantes Quiero un rito, quiero un rito Para desplazes, siempre soy extraño ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bueno, ahora, cuando yo les diga Todo el mundo se tiene que agachar O sentar, ¿ok?